muy buenos días a todos espero que estéis teniendo un muy buen día y nada vamos a comenzar con las noticias diarias y nada vamos a ver cuáles son no llama y envía mensajes sin necesidad de operador operadoras o internet con Oppo Mestal luego lo cambiaré Redmi Black Shark con 5G están en desarrollo Xiaomi jubilará a la familia Mi Max y Mi Note estas familias han dejado de tener sentido alguno y tengo aquí a la bichejo por si me veis hace algún momento raro de hecho creo que si veis vais a ver la cola ya se ha bajado se anuncia oficialmente el nuevo Lenovo Z6 Pro 5G Explorer Edition Vivo lleva la delantera a los demás con su carga rápida esta es la lista de teléfonos Huawei que actualizarán a Android Q Google Maps te añade funciones relacionadas con el transporte público Samsung sortea un móvil Huawei en China para llamar la atención ya que sabéis que Huawei va a ser es el principal competidor de Samsung y se confirma el nuevo Xiaomi Mi CC9 y nada hoy quería hablar de dos temas voy a empezar por el primero venga Google en concreto con AdSense estoy hasta los de ahí de vosotros así que claro tenéis los tutoriales totalmente desactualizados tenéis luego un soporte de mierda me equivoco con Google Analytics enlazo un antiguo dominio y me castigáis y encima de forma inapelable me lo he tragado ayer me habéis dado permiso otra vez y me habéis dejado volver a poner anuncios pongo los anuncios no aparecen aparece a lo mejor uno cada 25 mil veces porque claro yo tengo que saber si el código está bien o no me hacéis el espacio en la página web que queda súper blanco y no me dejáis poner anuncios así de claro o sea básicamente me ponéis solo salen los suyos de Google Stadia y cuando salen tengo un buen flujo de datos o sea de datos de tráfico tengo muy buen tráfico y me estáis jorobando ¿qué pasa? y luego vais al soporte que es súper chungo de encontrar tenéis que dejarlo como hace años que dejabais un post y ahí os conteste el que sea y por lo que he visto en este mes de junio ha habido un montón de gente con este problema y no habéis sabido arreglarlo de verdad es una vergüenza como lo tenéis todo montado tutoriales con las interfaces antiguas con la que yo monté los antiguos anuncios esa interfaz que teníais que iba tan bien porque la verdad iba mejor por lo menos mejor que esta porque esta solamente te deja coger display y poco más no te deja ni ponerle el color ni el diseño ni nada ni que vaya acorde con tu página web no te deja cambiar nada nada ¿eh? y es una vergüenza que lo tengáis así y los tutoriales todos desactualizados que son del 2018, 2017 algunos es una vergüenza como lo tenéis todo y me da mucha rabia porque de verdad nos dejamos las pelotas para que nos aceptéis una vez que nos aceptáis ponemos los anuncios para que no salgan y lo cojonudo me hace gracia porque ayer el anuncio no sale a nadie y me ha generado un céntimo ¿sabéis? o sea, de eso se puede vivir ¿eh? sois una panda de sinvergüenzas y os habéis quedado con los ingresos que yo había generado en el anterior menos un euro 39 el resto os habéis quedado solo porque los datos de flujo de tráfico de analytics no coincidían con los flujos de datos que teníais vosotros de clics y demás solo por eso ha sido porque no sabíais, me mandasteis un correo totalmente genérico yo me puse en contacto con vosotros después de intentarlo mil veces ¿eh? y nada, me dijisteis que bueno, que vale, que bueno que esperase la sanción y que bueno, como no había hecho nada, pues que no pasaría nada ya pero he tenido que esperar un mes y todo eso sois unos sinvergüenzas básicamente y os lo voy a decir por aquí tal cual vale una vez dicho todo esto, yo me he desahogado porque estoy, de verdad, estamos hasta las narices ayer Epic y yo mirándolo mil veces aparece un anuncio de cada 50.000 veces y es que yo tengo que tener mucho cuidado con ello porque he leído por ahí que como tengas, como te equivoques le pegues un clic o lo que sea, te joden eso para empezar y luego, claro, entonces digo bueno, a lo mejor a mí me han, como he estado penalizado no por hacer nada, sino porque he estado penalizado por ese equivoco pues a lo mejor yo que sé me han metido en una lista negra o algo vale, venga, voy a decirle a Epic que entre y que me diga si todo está ok tienen que aparecer tres anuncios como aparecían antes, pero antes eran de Amazon y Amazon ya sabemos cómo funciona si no, normalmente no se compra, no paga bueno, pues he cogido y él tampoco los ve o sea, que es que no aparece el día desastroso, intentas buscar soporte no hay, o sea, el soporte debería ser por chat o por email directo o lo que sea ¡eh! estate quieta debería ser por chat o por email o por lo que fuese ¡eh! vale ya, ¿no? y eso, debería ser por chat o lo que fuese pero no lo hace y sigue pero bueno, no se puede con ella por eso tengo la cama así deshecha para que se quede dormir y me deje en paz pero no, hoy parece que no va a colar y bueno, pues ya os digo que hasta las narices estoy de Google de Google, la verdad o sea, es que lo tiene todo hecho un cristo todo esto lo tiene hecho un cristo y está cambiando por lo visto toda la interfaz y todo de los anuncios quiere que usemos los anuncios estos automáticos que son una mierda que a mí me los habían activado de forma automática y me aparecía uno de vez en cuando, ¿sabes? pero siempre en la arriba y te hacen unos huecos gigantescos y demás o sea, yo no voy a pasar por ahí yo no quiero poner 20 anuncios en mi página web yo quiero 3 y que solamente aparezcan en los artículos al principio, a la mitad y al final, punto que es donde menos molestan se acabó, no hay más no quiero que me aparezcan encima de la foto otro a mitad, otro en el lado izquierdo no, no, no quiero eso que me accedas la página yo quiero eso bueno, ya está ya me he desfogado y vamos a hablar de la noticia de Precision 5 que se supone o dicen o se rumorea se comenta que su tarjeta gráfica va a ser equivalente a una RTX 2080 no está nada mal, ¿eh? estornudas, claro si es que no paras quieta a ver, dadme un segundo ven para acá deja eso bueno pues se rumorea que va a ser como una 2080 un RTX 2080 de potencia y demás bueno, yo sigo diciendo que hay que esperar hay que esperar y hay que esperar a que todo salga y se pruebe porque, a ver vuelvo a decir las especificaciones las especificaciones son sabemos que Playstation 5 va a montar pues una una GPU AMD con tecnología Navi pero que no se sabe nada va a ser personalizado o sea que es que realmente no hay un precedente o sea es una tecnología que bueno ni siquiera está presentada yo te equivoco la arquitectura Navi o algo se ha hablado pero nada no sé ahora mismo no lo sabría decir me parece que no está ni presentado pero bueno pues si se ha presentado se ha presentado muy así muy pero bueno y nada ah sí sí a lo mejor sí que se ha presentado con las nuevas va da igual que da igual que ahora mismo no lo sé pero bueno si se ha presentado bueno pues como veis es algo que está muy todavía muy sin ver cuando ya empieza a salir todo pero bueno y la cosa es esa que que va a equivaler a ello veremos veremos a ver si es verdad o no porque también la la gente lo engorda todo y bueno pues ya se sabe hay que esperar y ver cómo funciona porque luego además cómo esté optimizado y demás es súper importante y mira para que veáis al abichejo que mirad este este bicho loco me tiene loco ahora es enana o sea ya no va a crecer más tiene 8 o 9 meses ya o sea y no va a crecer más y y nada ya os digo que que bueno que habrá que esperar habrá que esperar a ver qué pasa con todo esto porque al final pues lo que importa es cómo cómo funciona de cara al usuario porque tú puedes tener un súper hardware que si no está nada optimizado pues te va a dar igual va a funcionar igual o peor que un hardware más limitado y optimizado así que nada espero que os haya gustado siento mucho las interrupciones y demás pero bueno cuando tienes animales es así cuando he empezado a grabar bueno cuando me he sentado y todo ya lo he preparado todo ella estaba dormida todavía de repente ha asomado la cabeza ha visto todo el tinglao y ha dicho ¡ay! que yo también quiero salir y bueno pues es lo que pasa yo es que la consiento mucho a mis animales los consiento mucho tengo otro a otro gato ya que debe ser algo viejugo también y le recogimos también de la calle y bueno también le tengo muy consentido pero bueno es lo que hay así que nada lo siento mucho Google me cago en ti así te lo digo y nada que espero que nos veamos en au bruta espero que nos veamos en un en el directo de esta noche y nada que más deciros así que hoy voy a estar por Bilbao por si alguno que me ve es de Bilbao pues voy voy a estar por allí voy a estar por la zona de Ikea y demás o sea a Bionty y nada pues si queréis veniros vamos a estar Epic y yo por allí que tenemos que ir a comprar unas cosas al Ikea y bueno pues vamos a ir allí que ya que vamos pues bueno tiene que ir un colega nuestro que es el que va a venir y el que va a ir a comprar realmente y nosotros pues vamos pues a acompañarle y eso y bueno a pasar el día por allí así que nada espero que os haya gustado y nada si nos veis alguno de los dos si queréis pasaros pues ahí estaremos estaremos encantados de estar con vosotros así que nada hasta luego chau ¡Suscríbete!